¿Qué tal? Buenos días, Martín. Muchísimas gracias por la comunicación y por también acompañar esta necesidad que tenemos los argentinos de poner el tema de educación en la mesa y hablar de esto. No, por supuesto, Verónica. Es más importante que nunca. Hay más de 200 organizaciones que se han unido en esta campaña. Ahora se suma también el Consejo Publicitario. Pero los números que se vienen analizando, tanto de, obviamente, pruebas nacionales como internacionales, lamentablemente son poco felices, pero eso se puede cambiar. Tal cual. Exactamente. Como venían diciéndonos nuestros amigos de Argentinas por la Educación, que son los que impulsan estas campañas y los que están trayendo estos datos, ¿no? Que son datos que existen, pero que, bueno, Argentinas por la Educación, ya desde hace unos años, los está poniendo en la mesa porque los analiza, los trata de interpretar para poder darnos cuenta de qué tan grave es la situación de la educación en la Argentina, ¿no? Claro. En este momento sabemos que estamos todavía con uno de cada dos chicos que en tercer grado no entienden lo que leen. También Argentinas por la Educación nos estuvo trayendo otros datos de varias pruebas que existieron en los últimos tiempos, en el 22, en el 23. Esperemos que hayan unas pruebas que se están empezando a tomar ahora en el 2024. Esperemos pronto tener datos con respecto a eso. Pero, bueno, lo importante es que, como te decía, esta campaña, y como vos comentabas recién, Martín, esta campaña consiste en que todos los adultos de los entornos donde los niños crecen y se desarrollan, también sean parte de este cambio de paradigma, donde todos los adultos nos hagamos cargo de acompañar el proceso de adquisición de la lectoescritura para todos nuestros niños y todos nuestros jóvenes para que realmente tengan oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sumarnos? Nos podemos sumar con una foto, poniendo el hashtag, y sobre todo, esto es para visibilizar, ¿no? Desde la ONG o desde los medios de comunicación. Y desde el punto de vista de las familias, lo que les pedimos a las familias es que se propongan leer todos los días algo con los chicos, cualquier cosa. Pueden ser textos cortos, no necesitamos ponernos a leer un libro entero con los chicos, simplemente con leer juntos pequeños textos y poder analizarlos y razonarlos juntos, ¿no? Para poder hacer comprensión de texto. Entonces, tal vez una noticia cortita, deportiva, que al niño o a la niña le interese, una receta de cocina, la letra de una canción. Hay muchísimas formas de fomentar la escritura y la lectura, pero especialmente esto de sentarnos a leer con ellos, leerles, porque siempre hay algo para leer. Claro, claro. Ahora, ¿lo recomendable es que sea en formato físico o puede ser también en formato digital? Mira, en este momento lo digital también nos trae cosas como, de alguna forma, herramientas. Mientras no sea que es una imagen y nada más que una imagen lo que vemos, mientras haya texto y podamos leer en un lenguaje claro, tratando de que los chicos puedan reconocer ese fonema, grafema, pero además, ¿qué significa lo que estamos leyendo? ¿Qué nos está diciendo este texto? ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo podemos analizar? ¿Y cómo lo podemos dar vuelta? ¿Cómo lo podemos pensar de otra forma? Hay muchísimas formas para fomentar la lectura con los chicos, ¿no? Sobre todo si tomamos temas que a ellos les interesan. Y como vos decís, Martín, puede ser que tomemos el aporte de una tablet o de alguna computadora o de cualquier instrumento digital. Lo cierto es que mientras haya texto y lo leamos juntos, le propongamos al niño o a la niña que lo lea, lo interpretamos, tratamos de pensar qué más podemos buscar de ese texto o de ese tema, dónde más podemos buscar algo para seguir investigando, o qué nos dice ese texto, cómo lo interpretamos. Bueno, hay muchísimas formas, pero lo importante también es generar el hábito de la lectura, por eso es todos los días leer algo con los chicos. Claro, eso está bueno. Es decir, básicamente es que la familia no se desentienda del rol tan importante que le toca ocupar también, ¿no? Porque la escuela es fundamental, pero la familia también lo es. Totalmente. Y esto, Martín, nos trae a colación, nosotros trabajamos en una fundación en la provincia de Salta y estamos permanentemente en contacto con los niños y con sus familias, con los jóvenes y con sus familias. Y muchísimas veces nos damos cuenta de que falta diálogo, falta momentos de encuentro. Esta brecha también digital de la tecnología hace que los padres que son más grandes les cueste mucho entender el lenguaje que usan los chicos, los intereses de los chicos han cambiado un montón. Entonces, en los casos donde, en las zonas urbanas especialmente, donde, digamos, los chicos están con muchas influencias a partir de esta tecnología, de este acceso a la tecnología, es una buena forma de tener algo para hacer juntos, ¿no? Es pensar qué les interesa, mirá todo lo que genera esta posibilidad de leer algo con los chicos todos los días. Es también conocer qué cosas les interesan a ellos, cómo están razonando, qué capacidad de pensamiento crítico tienen los chicos. O sea, hay tanto para hacer en ese momento, en ese pequeño instante, que es un ratito nada más de poder compartir esto de leer con los chicos, ¿no? Creo que no es solamente mejorar la lectura, sino que también va a fortalecer el vínculo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, son importantes. Verónica, más allá de los resultados que, bueno, uno puede analizarlos, puede ser optimista, puede ser pesimista, depende del resultado o la forma en que uno lo vea, yo creo que es destacable el hecho de que se logró un amplio consenso social que trasciende barreras políticas, ¿no? En este caso, las 24 provincias, junto con el Gobierno Nacional, han asumido un compromiso, y son más de 200 las organizaciones que están trabajando en esto. Es algo importante lo que están logrando. Totalmente. Estamos, la verdad que, muy contentos. Nosotros los que somos voceros de Argentinos por la Educación, estamos disponibles permanentemente porque nos damos cuenta que realmente el impacto es muy grande. Y más allá de que, bueno, por ahí tenés como estas contradicciones de repente, bueno, el presupuesto para el año 2025 debería ser más grande. Todos creo que creemos, o por lo menos somos conscientes de que debemos invertir más en educación. Pero al mismo tiempo, por lo menos hemos logrado que el presidente, que la ministra de Capital Humano, donde se encuentra el área de educación, hayan acordado que este plan nacional de alfabetización, por lo menos nos enfocamos en que la educación realmente es importante y que debemos trabajar en esto, en la alfabetización como primer paso, ¿no? Porque es como desandar un camino. Como vos decías, quisiéramos que sea más rápido, por supuesto, todos querríamos tener resultados más rápidos. Pero bueno, es un proceso y lo cierto es que estamos enfocados, como vos decías, Martín, recién, y eso es un montón, que estemos enfocados en esto y que estemos todos conscientes del lugar en que estamos, de la situación crítica en la que está la educación y que realmente debemos poner todo el foco en esto, ¿no? Entonces, por lo menos hemos logrado que las provincias ahora tengan todos planes de alfabetización. Ahora se está realizando un monitoreo. Este año Argentina por la Educación ha viajado a varias provincias a hacer el monitoreo de esos planes de alfabetización para saber realmente qué avances hubo. Se hizo una gira federal por la alfabetización y eso también impulsa. Los monitoreos también son súper importantes para que estos planes que se proponen realmente se lleven adelante, ¿no, Martín? Claro, sí, por supuesto. Verónica, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes también por seguir manteniendo el foco en esto, y bueno, depende de todos los argentinos, así que muchísimas gracias. Bien, que tengan un buen día. Hablábamos con Verónica Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Por Nuestros Niños. Hablábamos con Verónica Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Por Nuestros Niños.